Este es Silo de Silite de Perón entero, domingo 8 de noviembre, estamos en el preámbulo de este partido que abogan los pomos aquí en el torneo de Pachito. La gente pues se va cambiando. Están preparando pues para salir a la cancha el equipo de los pomos. Y allá también está el otro equipo. Silo de Silite de Perón entero, en esta tarde calurosa de este 8 de noviembre de 2020, este es Silo de Silite de Perón entero. Pinta la arbitromina para que los equipos lleguen al centro del terreno de fútbol. Pero nada que sale y este equipo de Zapote está más crudo. Toda una fiesta el fútbol acá en Silo de, esto es convivencia, esto es amistad, esto es esfuerzo, esto es Silo de, Silo de esto. Ambiente de fiesta aquí con el fútbol en el embalse del río Cañonero en el torneo de Pachito. Pachito y allá ya se va a reiniciar pues el partido del torneo de Arlesis. Bueno, se inicia el partido allá en el torneo de Arlesis. Mientras se van acomodando los equipos aquí para disputar este partido en el torneo de Pachito. El árbitromina sigue llamando, ya es el tercer llamado. Se siguen acomodando, se van saliendo pues. Fútbol en Silo de, fútbol en el embalse del río Cañonero. Ahí está el partido del torneo de Arlesis. Mientras se van preparando pues los otros equipos, en los pomos y en el equipo Zapote. El torneo del partido del torneo de Arlesis. El torneo de Arlesis allá al fondo, este es Silo de Silo de. Seguimos allá en el torneo de Arlesis mientras empieza el partido acá en el torneo de Pachito. El torneo de Arlesis. El torneo de Arlesis. El torneo de Arlesis.